Bueno, Andreina, ¿qué tienes en la mano de la invitada? Mire, me acabaron, oficialmente, oficialmente, a ver, chicanemos, chicanemos, chicanemos. Esta gran invitación para el lanzamiento, mire, esta espectacular canción 3 más 1. Un éxito, estamos declarándole un éxito a nuestro artista morro pollero Sebastián Vila, Oscar. Y nos acompaña, pues, en nuestro set nuevamente, Sebastián. Bienvenido aquí a las mañanas bacanas, a tu casa, a mi TV Canal 20, para invitar y hablarnos de ese lanzamiento de 3 más 1. Nervioso, ¿no? Oscar, hermano, bueno, primero que todo, feliz, agradecido con ustedes, como siempre, siempre que me abren el espacio de estar aquí en mi TV Canal 20, siempre que tengo un lanzamiento, puedo tener las puertas abiertas de ustedes, eso lo agradezco completamente. Como dices, nervioso, feliz, ansioso, sin poder dormir ni un solo segundo. Era pastel, viene Sebastián el día de hoy. Ay, pero sí, estoy muy feliz porque la gente ha tomado muy bien, ha tomado con mucha expectativa la canción. Sí, entonces nos sentimos felices y contentos con todo lo que está pasando. Hoy es el gran lanzamiento, así que todo el mundo es súper pendiente. Sebastián, pues, hablemos de cómo surgió la canción. Inédita, inédita, claro. Inédita, sí, sí, sí. Entonces, queremos saber, pues, conocer los detalles de esta canción, la masterización, quién la escribió, todo, absolutamente todo, porque, pues, es algo ya tuyo como tal y que estás lanzando el día de hoy. Ok. Bueno, esta canción nace en el baño de mi casa. Sí, literal. Yo tengo algo que yo compongo, no sé, yo compongo. En sitios diferentes. Sí, te lo juro que siempre me pasa, ya no es la primera vez, siempre, no sé, yo me pongo a dar vueltas entre el mismo baño y comienzo el camino y surgió ahí. La canción surgió hace como año y medio, más o menos. Sí. Ustedes saben que el proceso creativo, pues, es difícil, es extenso, pues, hicimos todo un proceso creativo de año y medio. La canción duraba como cuatro minutos, terminó durando dos minutos, cincuenta y siete. Es mejor. Sí, sí, por lo que todo, por la tendencia, por lo que se está haciendo, íbamos al grano con la canción. La canción, el video lo grabamos en Barranquilla, en Santa Marta, fue masterizada por un productor que ha trabajado con Maluma, con Farina, hoy día está nominada a Latin Grammy 2022. Esto ha sido con mucho esfuerzo, ha sido con muchísima dedicación, pero yo creo que lo que yo estoy sintiendo en este momento lo vale todo, vale absolutamente todo. La expectativa creada que la gente esté aprendiéndose la canción y la esté esperando. Eso para mí vale todo el sacrificio. Pero ya el audio está rodando. Te digo que ya se filtró un pedazo, ya sé, porque, sí, eso lo estaba contando aquí a Andreina detrás de cámaras, que, pues, para subirlo, aquí les cuento que para subir a plataformas digitales hay que hacerlo con un tiempo previo. Sí, pero más o menos de una semana, 15 días, porque ellos tienen que hacer un proceso de aprobación. Sí. Y resulta que yo no sé, indiscutiblemente lo subí y de una vez la canción se filtró por todos lados y la gente ya estaba compartiendo lo tanto. Así que me han mandado los screenshot de cuando uno pone la cancioncita en Instagram, aparece la canción de una vez ahí en el inicio. Entonces, es porque la gente la está buscando y eso me ha gustado muchísimo. Sí, eso es verdad. Pero ya hoy el video oficial sale hoy a las 12 de la noche, vamos a hacer un lanzamiento. ¿Cómo va a ser el lanzamiento? Porque también hay preparación para ese lanzamiento. Claro, ¿no? Este, este, bueno, les cuento que esto comenzó siendo, esto comenzó, les voy a ser sinceros, esto comenzó siendo un evento de que yo dije, bueno, voy a, voy a en la casa de un amigo, voy a alquilar un videobine y voy a poner una tela y esperamos a que salga el conteo regresivo. Yo dije, bueno, vamos a hacer eso y normal. ¿Algo muy sencillo? Algo muy sencillo por presupuesto, por organización, por todas las cosas, por muchísimos factores, ¿sí? Entonces dije yo, bueno, vamos a hacer algo así. Comenzó subiendo, se unió una empresa, se unió la otra, se unió esto, hicimos tantas cosas, hermano, que se unió una nueva manager y esto se ha vuelto una locura. Se ha vuelto una locura completamente. Quiero agradecer en este momento a las empresas que se han unido, si ustedes me lo permiten. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero espere, Sebastián, estamos hablando del lanzamiento, estamos hablando de todas esas cosas, pero ¿la canción de qué trata? Sí, verdad. No la cantes si quieres todavía, pero sí díganos de qué se trata. De qué se trata. Bueno, la canción es un desamor. Yo creo que esto les ha pasado a todo el mundo desde un punto de su vida y es que se ha enamorado de ese casi algo, se ha enamorado de ese vacile, como quien dice. Y se quedó, el coro dice más o menos como que solo me enamoro y solo se quedó enamorado y yo siento que eso nos ha pasado a todos en algún momento, ¿sí? Nos hemos enamorado solos. Entonces, de eso trata la canción, pero ese 3 más 1 viene con un pedazo champetero ahí para meterle, tiene para meterle ese picante. Para bailarlo, exacto. Para meterle ese picante. La canción es un danzal con sonidos africanos, con sonidos tropicales. Entonces, esa es la idea. La idea es poner a gozar a la gente, pero que lleve algo que la gente pueda tomar suyo, porque al final del día eso es algo que hemos pasado todo. ¿Qué es la mejor canción que has producido hasta el momento? Bueno, te puedo decir que ha sido la producción más grande que he hecho. Por todo el proceso que lleva. Porque al final del día, uno como artista sabe que uno siente que hace cosas muy buenas, pero todo el tiempo uno está creando. Y te digo que en este momento ya yo tengo la canción preparada, la próxima que vamos a lanzar, que por cierto es una canción popular. Ah, bueno. Entonces, entonces, siempre nos está reinventando. La canción me gusta mucho. Yo siento que el feedback de la gente es quien te dice qué tan bueno es o qué tan buena. Y me gusta mucho más ahora que veo que la gente la está poniendo y la ha reproducido. Subimos un video de Instagram, en cuestión de un día cogió 20 mil reproducciones. O sea, si yo entro a Spotify, ahí está la canción. Ya está la canción. En Spotify, en todas las plataformas digitales ya la pueden encontrar. Sino que el video es el lanzamiento, es a las 12 en punto de la noche el día de hoy. Bueno, ¿dónde va a ser el lanzamiento? Bueno, les cuento lo que pasó con el lanzamiento. Sí, es verdad. Esto iba a ser un evento privado para mis amigos de los medios de comunicación, para crear la expectativa, para los influencers de la región y toda esta cuestión. Y a mis amigos más íntimos, sí, la idea era hacer algo pequeño entre máximo 100 personas. Como les digo, todo esto se volvió una locura. Dios mío. Esto se volvió una locura. Y más, y claro, todo el mundo, yo quiero. Claro, yo subí, subimos, entonces yo comencé a entregar las invitaciones, pues los amigos obviamente en modo de apoyo. Todo el mundo publicando la invitación. Pero, pero, o sea, lo hacían era diciendo, hey, no se van a perder el lanzamiento de Vila, que es hoy, que es el 28, que es el 28. Entonces todo el mundo, vamos para allá. Ayer nada más yo estaba, salí a comer como a las, como a las, como allá a las 10 de la noche que salimos de la finca donde vamos a hacer el lanzamiento. Y me pararon en la calle, bueno Vila, eso que es mañana, mañana te llegamos allá, que yo no sé qué, yo listo, bueno va para esa. Entonces, hay que llegar. El apoyo ha sido masivo. Masivo, yo estoy sorprendido, la verdad estoy sorprendido porque en una canción mía no hemos tenido tanto apoyo hasta el momento así. Bueno. Ahí es. Que no nos bloqueen de pronto, pero ya. Ahí, ahí, ta, 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 ta. Que rico, todo lo de ayer. Como la canción de Spotify, ya. Sí, ya está en Spotify. Uy, buenísimo. Aquí le dicen a una cuanta persona reproducida o no? O le dicen a los dueños de la cuenta. No, ahí les aparece, pero, pero creo que, creo que como la canción de Spotify como tal se subió apenas hasta noche. Ah, ok. Hasta noche. Pero mire, ya está. Estuvo hace rato, estuvo hace rato, fue, fue en Instagram, en Instagram Music, fue donde estuvo hace rato. Pero que genial, Seba, de verdad, te auguramos muchísimos éxitos, aquí te apoyaremos, por supuesto, a través de nuestro canal, y a todas las personas que nos están viendo esta mañana, denle en seguir a todas las plataformas donde está Sebastián, para que no se pierdan ese lanzamiento. De pronto, los que de pronto a la noche están durmiendo y eso, pero al otro día, reprodúzcala, búsquela, para que también la compartan en sus redes sociales y nos vayamos de viral. Claro que sí, es la idea. Tres más uno. Es lo importante, tres más uno. Tres más uno. Tres más uno. Ya tiene tren de TikTok, ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos listo, ya lo tenemos listo, pero pues se va a publicar obviamente en el transcurso de la semana, ya está listo para que aquí en mi TV. El bailecito. Claro, para que mi TV lo hagan y me apoyen ahí con eso, vamos a hacer viral eso en TikTok. Y como les digo, bueno, esto ha sido, ahorita Oscar me preguntaba que cómo habíamos hecho para hacer esto posible, porque gente, la verdad, ustedes, bueno, ustedes hoy en esta noche van a ver 2 minutos 57, pero esto lleva muchísimo trabajo. Claro, sabemos que sí. O sea, ustedes mismos acá solamente los ven ahí ya, pero no saben, la gente al final del día no saben todo el trabajo que hay para ustedes poder aparecer en ese televisor. Y el yo poder estar en esto, poder estar en esto ha costado de muchas personas, de mis amigos. Créanme que mi mamá siempre me dijo, mi mamá siempre me dijo cuando un niño que era mejor tener amigos que plata y creo que con este proyecto lo he hecho. Y ellos te acompañaron también en la grabación de video. Claro, o sea, yo he sido desde mi productor para adelante, o sea, yo creo que no voy a alcanzar a agradecerle a todas las personas que han, yo creo que por ahí unas mil personas han sido parte de este proyecto. Es 2 minutos 50 cantando y una hora dando gracias. Claro, yo creo que sí, porque. Gracias, gracias, gracias. O sea, eso he sido mi productor, mis amigos, mis amigos más íntimos, y se agarraron, se montaron en un carro conmigo, dijimos, bueno, pelado, yo tengo unos ahorros aquí, vamos a ver qué hacemos. Me metí la plata en el bolsillo y cogimos un carro de uno de ellos y arranque para Barranquilla, durmiendo en hostales, comiendo lo que alcanzaba. Sí. Trasnochando, hasta ya no decir más. Pero que le pasó a un amigo tuyo, ¿se varó o qué? Imagínate, un amigo mío, pues yo conté en un hilo en Twitter, yo conté en un hilo en Twitter que resulta que nosotros llegamos a Barranquilla, uno de ellos es abogado, entonces. Avellaneda. Avellaneda es abogado, entonces ese pelado se ha enfermado. Ay, no, 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 no. Y nosotros tuvimos, o sea, tuvimos que llegar a Barranquilla, teníamos que grabar en Barranquilla y él tenía una audiencia en las aguas de Birico. Ay. O sea, estábamos de polo a polo prácticamente. Imagínate, nos tocó hacer, nos tocó ir a Barranquilla, nos hizo mal tiempo. Y. No pudimos grabar, el dron casi no se pudo subir porque hicimos tomas de dron, no se pudo subir casi el dron porque estaba lloviendo. ¿Pero grabaron en qué mes? Eso fue hace como dos meses, tres meses. Es que ha llovido todo el año. Y no, ha llovido todo el año. Y estaba, entonces casi que las tomas se hicieron prácticamente casi que de noche, no se pudieron, las tomas con la modelo casi no se pudieron sacar, entonces dijimos, no, pelado, esto no puede quedar así, toca hacer algo. Pero el otro día, o sea, nosotros el día de grabación, al otro día ya Freddy, que te digo, mi amigo, tenía que hacer la audiencia. Entonces, imagínense lo que nos tocó hacer, nos tocó ir a las aguas, o sea, estábamos en Barranquilla, llegamos de Aguachica a Barranquilla y de Barranquilla pasamos a las aguas. Uy, no. A acompañarlo a él. Hicimos la audiencia y para no ir hasta Barranquilla otra vez fuimos hasta Santa Marta para terminar de grabar las tomas. Y de Santa Marta, duramos todo el día, y de Santa Marta pasamos a, otra vez a Aguachica, en cuestión como de una semana. Total, cogimos el kilometraje del carro, anduvimos como mil kilómetros. Uy, sí. Sin bajarnos. Freddy se enfermó, el que era el que me iba a manejar, al final del día le tocó manejar a otro amigo, dormíamos de a dos horas, nos íbamos turnando, uno acompañando al otro, mirando, por allá hasta vi fotos mías durmiendo con la boca abierta en el carro. Cansado. Eso fue una locura. Una travesía fue hacer este video. Fue una travesía, hacer este video fue una travesía cuar completa. Esperamos que lo valoren. Sí, pero fue excelente. Yo creo que esta, yo le decía a alguien esta mañana que esto, a mí, para mí este sentimiento es el que realmente, no sé, me da todo lo que siento, sí, todo lo que siento es lo que... Me vemos los detrás de cámaras. No, qué genial, Sebas, de verdad, durándote muchísimos éxitos. Y mira, aquí está este gran lanzamiento, a las 12 en punto, desde las 9 vamos a estar recibiendo a toda la gente en este sitio. Sí, desde las 9 vamos a estar recibiendo a toda la gente en este sitio. Bueno, qué pena contigo. Tranquilo. Bueno, quería agradecer oficialmente a las empresas que se han vinculado, que se han vinculado conmigo porque, bueno, es importante, ellos creyeron en mi proyecto y yo quiero valorar los Megacolor y Megatienda han sido empresas que desde siempre me han apoyado, que han estado ahí conmigo full, el hueco, mi amiga Liliana, ella ha creído en mi proyecto desde siempre, me dijo, Sebas, voy contigo para las que sea. El doctor Chepe Alonso, también, médico interno, él estuve, hace 15 días estuve en una fiesta con él, con sus hijos, tenían de un bautizo y todo, y él de una, vamos para adelante, yo creo en su proyecto y se metió conmigo de una. Luis Urquijo y Antioqueño se han portado conmigo de una forma impresionante. Para sí. Como les digo, esto ha sido algo tan pequeño y ellos han convertido, ni siquiera he sido yo, ellos han convertido, nos pusieron tarima, vallas y de todo, esa gente se ha portado conmigo excelente. Mis amigos de Diego Éxito también me abrieron las puertas, me dijeron, Sebas, vamos a creer, vamos a creer en ti, vamos a hacerlo y vamos para adelante. La óptica Pava Rubio, la doctora, la doctora Pava es una persona de Dios, ella me dio tantos consejos, Patricia Rojas, sí. Ella me abrió las puertas y me dijo, Sebas, vamos para adelante, creo en tu proyecto y me encanta lo que estás haciendo. Me dijo, pues, ojo con la disciplina, que si lo doy por ahí indisciplinado le cobro. Y me dijo, ojo con el traguito, que yo no sé qué, porque ya estás antioqueño. Y me dijo, ojo con eso. Y bueno, mis amigos de Italiana Joyería, Javi, yo nunca había tocado la parte comercial y Javier había sido el único del comercio que una vez me apoyó también para sacar mis proyectos adelante. Ellos han sido empresas que me han apoyado, todos ellos, y yo les agradezco de todo corazón porque creer en el proyecto de una persona no es fácil y yo sé. Sí, dígamelo. Es difícil, es difícil y yo lo entiendo y lo valoro, valoro a cada persona que ya está, a ustedes también por permitirme sentarme aquí. Sí, créanme que lo valoro demasiado. Y esperamos en el nombre de Dios. Yo creo que estoy haciendo adjetivos medibles, no importa lo que pase al final del día con la canción, lo que me importa es que... De aquí para adelante, aquí para adelante. Pero bueno, tú nos dijiste que tenías una gira de colegios para que los chicos... La idea es pasar por los colegios, ir a mostrarles la canción a todos los medios, contarles lo que está pasando y bueno, pasar por todos los colegios, por todos lados donde me abran espacio. La idea es contarles de la canción. Yo creo que este contacto de tú a tú es lo que hace la credibilidad, la credibilidad del público y del producto. Y el crecimiento también. Entonces, voy a hacerlo, voy a hacer el trabajo. Bueno Sebastián, pero no te vas a ir sin cantar un pedacito de la canción. Bueno, vamos a ver. Te tengo un poquito para cerrar esta entrevista. Vamos a ver, les cuento que estoy discónico con ganas. No, tranquilo. No, y obviamente te ha tocado hablar bastante. Sí, vamos a ver, vamos a ver por el tono. No importa. Y ahora solo me enamoro, solo me dejo solo. La madre para que no quiera. Yo lo me enamoro, solo me dejo solo. Envuelto en esa cintura, bailando con su locura, me dejo viviendo solo. Ya quiero ver ese tren en TikTok. Ahí viene. La pegué a la pared, le hice el tres más uno, pero como yo ninguno, como la pegué a la pared. Ahí está, ahí está. Andreina habla que es champetera. Vamos a meter la champeta a la gente. Ya por ahí hay mucho reggaetón en la calle. Sí, champetica. Ahí champetica, la champetica es sabrosa. La champetica es sabrosa. Muy bien, estoy pendiente esta noche de Sebastián Vila. Quédense en sintonía a las mañanas bacanas. Ya regresamos con más para ustedes.